La Palabra Pilgua La Palabra Pilgua La Palabra Pilgua Hacía tiempo que no la oía canción filosófica en todo caso no hay que ir muy profundo para encontrar la filosofía de la canción esta es de filosofía fácil me levantaron el ganso por andar de picaflor me levantaron el ganso por andar de picaflor quedé sin pan ni pedazo por ser el conquistador quedé sin pan ni pedazo por ser el conquistador yo que tenía una novia más tranquila que una foto yo que tenía una novia más tranquila que una foto por andar tirado a lacho me quedé botado y solo por andar tirado a lacho me quedé botado y solo me levantaron el ganso y lo terrible del caso me levantaron el ganso y lo terrible del caso es que el que se la llevó parece ser re buen cabro así que no tengo vuelta y deberé acostumbrarme así que no tengo vuelta y deberé acostumbrarme y deberé acostumbrarme a pasármelo sin ella o a buscar quien me acompañe a pasármelo sin ella o a buscar quien me acompañe claro claro que con la famita que hice cuando era flaite se me está haciendo difícil encontrar a quien me aguante en los juramentos que hago hoy día hoy día no cree en aire no hay paloma ni escopeta ni perdigón en el aire así es que la casa escasa se arranca apenas me ve y hasta la desconocía me han hecho más de una vez me levantaron el ganso y pucha no se me olvida me levantaron el ganso y pucha no se me olvida a pesar de tantos años que han pasado por mi vida a pesar de tantos años que han pasado por mi vida lo comido y lo bailado de esas cosas ni me acuerdo pero de ellas no me olvido porque fue mi tiempo bueno hoy me miro en el espejo y me veo la pelada y pienso en los tontos lesos que corren de allá para acá picoteando en todos lados como si la juventud no se fuera a acabar nunca ni existiera la virtud me levantaron el ganso por andar tirado al hacho me levantaron el ganso por andar tirado al hacho y cuando quise calmarme y cuando quise calmarme me encasquetaron los cachos y cuando quise calmarme me encasquetaron los cachos lindo premio pa'l galán cuando se creía capo aparte lo hicieron y cuando quise calmarme todo se paga en la vida lo malo y también lo bueno me levantaron el ganso y me quitaron el cielo que hace un hombre sin su prienda en este mundo en este mundo que veo lo triste que es llegar solo a ponerse viejo y feo el que no cuida el tesoro que es una buena mujer por el camino difícil seguro se va a perder la vieja cuida la casa y se encarga de los niños y el hombre como tarea debe de darle cariño el que no sigue estas reglas tan fáciles y sencillas nunca podrá disfrutar de lo que es una familia y aquel que escuche estos versos y no quieren ellos ver examine bien su vida y entonces me va a creer consejo de un hombre viejo pa' aquel que quiera escuchar consejo de un hombre viejo pa' aquel que quiera escuchar hoy me pongo a su servicio pa' lo que guste mandar